La Junta de Gobierno, ante la inestabilidad del tiempo y los malos pronósticos, la solución es salir a la calle, pero nadie nos garantiza que este claro vaya a durar nada, porque de hecho estamos a buen intento. Hermanos cofrades, asedio a esta petición de los medios de comunicaciones para, de alguna manera, lamentar en público el que las inclemencias del tiempo y la voluntad de Dios hayan querido que la hermandad de Jesús Nazareno, María Santísima de la Peidad y San Juan Evangelista, en esta madrugada del Viernes Santo, no haya podido llevar a cabo su estación de penitencia. Solo por mi edad, asedo a esta petición, repito, el sitio y quien os debe informar, y le agradezco que delegue en mí, es nuestro hermano mayor, Eloy Viro Espejo. Comprendo su actitud, enormemente emocionado, porque a lo largo de la vida de esta hermandad, es la primera vez que no se procesiona en la madrugada. Hemos vivido momentos de intensa emoción. Hemos visto muchos hermanos que a lo largo de tantos y tantos años nos han acompañado llorar, transmitir sentimientos de dolor y de pesar. Pero el hombre propone y Dios dispone. La Semana Santa realmente ha sido nefasta a la hora de poder evaluar los desfiles profesionales. Siempre se producen momentos de tensión, de enorme emoción, entre los cofrades, entre los devotos, entre los costaleros, entre todo el mundo de las hermandades, cuando se producen situaciones adversas como es la de esta noche. Yo he vivido a lo largo de muchos años, desde mi niñez, en el seno de esta cofradía. En aquellos primeros años en que iniciamos nuestra estación de penitencia, los pasos salían a hombro de los faeneros, como así se les llamaba, porque esa era su función y ese era su trabajo. Con posterioridad, los pasos salieron a ruedas. Y últimamente, gracias al esfuerzo y al prestarse un colectivo de jóvenes, animosos, entusiastas y fervientes devotos de nuestras imágenes titulares, se ha procesionado con orgullo a manos de jóvenes costaleros. ¿Anécdotas que contar a lo largo de estos años? Pues la verdad es que, pese a que nunca nos habíamos quedado en el templo, hubo años que tuvimos que acortar el recorrido procesional. Recuerdo un año que tuvimos que cortar por la calle Alamillo. En los primeros años en que hacíamos el recorrido largo y llegábamos hasta San Francisco, también tuvimos que cortar por la calle San Francisco. Y realmente vivimos también escenas verdaderamente desagradables, porque tuvimos que cubrir las imágenes con los plásticos que por aquel entonces estaban tan en boga y que tantas hermandades sevillanas lo utilizaron. En definitiva, la hermandad de Jesús Nazareno está tristemente conmovida, está dolorida por no haber podido profesional con sus imágenes, por no haber podido sacar a las calles de Palma en esta madrugada a sus imágenes titulares. No haber podido ofrecer a nuestra población el desfile de Jesús Nazareno fundido con su pueblo. El no poder acompañar un colectivo enorme de personas a la Santísima Virgen de la Piedad, su madre, que trataba de mitigar el dolor de su hijo. ¿Qué más puedo decir? Que al cabo de tantos años hemos vivido una nueva experiencia. Una experiencia realmente triste para los más jóvenes. Últimamente la incorporación de la juventud a las hermandades le ha dado un nuevo aliciente, un nuevo ímpetu y sobre todo han transmitido sentimientos que tal vez en años anteriores solo albergábamos unos pocos. Hoy día la hermandad es una gran familia y de ahí el que tengamos que pedir disculpas que entre los hermanos costaleros, entre muchos de los fieles que están presentes deseosos de acompañar a las imágenes a la calle, pues el nerviosismo cunda y aparezcan situaciones más o menos tensas. Eso no me cabe la menor duda que servirá para que en un futuro no lejano la devoción a nuestras imágenes aumente y el habernos visto privados de disfrutar de este evento, como es el más importante del mundo cristiano este año, en años venideros se potencie. Esa es mi impresión y mi versión de los hechos. Pero no obstante, quiero que finalice estas palabras, mi hermano mayor, el oibiro, y que él que vive más de cerca en estos últimos tiempos, el fondo y el contenido de las hermandades pueda ofreceros también su versión. Para mí ha sido un placer y muchas gracias. Nada, solamente deciros que ha sido muy triste, pues la primera vez en tanto tiempo que la hermandad no sale a la calle, se queda en el templo, y la verdad es que la decisión ha sido un poco difícil, viendo los riesgos que daba meteorología, el alto porcentaje de probabilidad de lluvia, la lluvia que existía hasta las cinco y pico, después ha parado y se ha despejado, pero detrás venía otra tormenta que todavía no ha descargado, pero bueno, no nos podemos arriesgar a que mida por el patrimonio y no nos podemos arriesgar a estar en la calle y que las imágenes en la esquina le caigan una gran cantidad de agua. Entonces, lamentablemente, ante el dolor de todos los hermanos y nosotros mismos, pues hemos tenido que quedarnos en el templo y tomar esta dura decisión. Así que esperemos que el año que viene con más fuerza, si el tiempo lo permite, pues podamos realizar la estación de penitencia. Gracias. 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 Gracias.